Martínez, Maxi la pide, dásela, me dio bola, allí va Maxi, por atrás ya pasa Zapata, busca a Vélez el primero Martínez, Silva que le va a pegar, Silva! ¡Gol! 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 ¡De Vélez! A los 11 minutos el ahora único goleador del campeonato, Santiago Martínez, Silva! ¡Ah! ¡Vélez sigue soñando! ¡Vélez le está ganando a Tigre por 1 a 0! Señoras y señores, sí, sí, sí Martínez, penal, para mí es penal hermano, para mí es penal contra Martínez Penal, sí señor, confirmado por Héctor Vanazzi, penal para Vélez Y expulsado Galmarini, claro, último Es el quinto penal que le dan a Vélez Es el jugador Martínez, al que más faltas le han cometido Esto está implicando claramente un criterio Busca todas las peleas siempre, cuando tiene que definir como recién O cuando tiene que ir a buscarla en la mitad del año La generosidad de Silva, él patió tres penales que le permitieron ser goleador del campeonato Ahora lo deja Martínez para compartir también esa posición privilegiada Orión se acerca para ayudarlo a Islas Señoras y señores, le va a entrar la pelota José Manuel Martínez, advertencia del culiao Paldas sin paraíslas, llegará el tiro Advertencia porque si hay pasión Pero vos guarda, eh Señoras y señores, con ustedes El burrito Gol 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 De Vélez El burrito, sí, el burrito Juan Manuel Martínez Vélez 2 Tigre 0 El campeonato tiene dos goleadores únicos Son los de Vélez Es, es Santiago Silva Y es Juan Manuel Martínez Es caballero Señoras y señores Ya llega al centro, no hay posiciones de detrás de Castaño Caballero que llegaba Hay gol, sí, señores Hay gol De Tigre, sí, lo hizo Castaño Diego Castaño Faltan cinco Renace la esperanza de Tigre y de Estudiante Castaño pone el 1-2 Frente a Vélez